Bienvenidos a Teje con ilusión, mi nombre es Yolanda y para hoy he preparado un tutorial muy fácil de seguir. Vamos a ver cómo hacer estas setas. Las podemos utilizar como decoración navideña, las setas tienen alrededor de 6 centímetros de la altura, están realizados con un hilo de algodón, del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Aparte del hilo necesitamos también un poco de relleno. Vamos a empezar por el tronco, formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta, en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Para hacer un aumento tejemos dos puntos bajos en el mismo sitio. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Tenemos dos vueltas, en la vuelta número 3 vamos a aumentar solamente tres puntos. Subimos un punto de cadeneta como siempre, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir tres veces es tres puntos bajos y un aumento. Tejemos tres puntos bajos por separado y hacemos un aumento. Repetimos tres puntos bajos, un aumento. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. En la vuelta, deberíamos tener quince puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta y tejemos dos vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer quince puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así tejemos vuelta número 4 y número 5. Tenemos cinco vueltas. En la vuelta número 6 vamos a menguar o disminuir tres puntos. El motivo que repetimos tres veces es tres puntos bajos y una disminución. Tres puntos bajos por separado y para disminuir un punto, cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos, tres puntos bajos, y una disminución. Una disminución. Tres puntos bajos y una disminución. Saltamos el punto deslizado. Cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. Volvemos a marcar el punto. El motivo que vamos a repetir en la vuelta número 7 es dos puntos bajos por separado y dos puntos bajos juntos. Una disminución. Dos puntos bajos y una disminución. El motivo repetimos tres veces, que es durante toda la vuelta. Y otra disminución. Y otra disminución. saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, ahora deberíamos tener nueve puntos bajos, tejemos dos vueltas sin aumentar, en cada vuelta tenemos que tejer nueve puntos bajos, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Son vueltas número ocho y número nueve. En la última vuelta, vuelta número diez, vamos a tejer tres puntos altos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Primero subimos dos puntos de cadeneta, marcamos el punto, subimos un punto de cadeneta más, estas tres cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, hacemos otros dos puntos altos en el mismo sitio. Y en el siguiente punto también hacemos tres puntos altos, dos y tres. Como tenemos nueve puntos bajos, en cada punto bajo tejemos tres puntos altos, así que deberíamos tejer en total 27 puntos altos contando con las tres cadenetas. T. T. Gracias. En el último punto bajo tejemos dos puntos altos y tejemos un punto alto en el punto deslizado. Ahora cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. El hilo escondemos dentro y rellenamos un poquito el tronco. Ahora vamos a hacer el sombrero. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos seis puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número dos vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. El primer aumento tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número tres el motivo que vamos a repetir seis veces es un punto bajo y un aumento. tejemos un punto bajo y dos puntos bajos en el mismo punto. El motivo tenemos que repetir seis veces. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un aumento, un aumento, un aumento, aquí también saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número cuatro el motivo que vamos a repetir seis veces es dos puntos bajos y un aumento. tejemos dos puntos bajos por separado y dos puntos bajos en el mismo punto. Repetimos dos puntos bajos por separado, dos puntos bajos en el mismo punto, dos puntos puntos bajos por separado, dos puntos bajos en el mismo punto, repetimos el motivo durante toda la vuelta. saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, punto, deberíamos tener 24 puntos. En la vuelta número cinco también vamos a aumentar seis puntos, el motivo que repetimos seis veces es tres puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos por separado y un aumento. El aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Tres puntos bajos, un aumento. Tratando cinco. No. No. Gracias. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, deberíamos tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 y número 7, hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Entonces deberíamos tejer 30 puntos en cada vuelta. En la vuelta número 8, vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 8 puntos bajos y una disminución. Tenemos que llegar a la misma cantidad de puntos que en el tronco. Entonces aquí hemos terminado con 27 puntos. Y aquí si disminuimos 3 puntos, también quedamos en 27. Tenemos 3, 4, 5, 8 puntos bajos, una disminución. Repetimos. 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 Gracias. Cerramos la vuelta como siempre, antes de continuar y unir las dos piezas vamos a marcar unos cuantos puntitos con el hilo en color blanco, así que enhebramos una aguja. Gracias. 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 Entonces tejemos un punto bajo y repetimos. Popio, dos, dos, tres, 4 5 6 7 continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta antes de cerrar del todo rellenamos un poquito la parte del sombrero hacemos el último punto cortamos el hilo enhebramos una aguja y para cerrar esta vuelta pasamos el hilo por el primer punto por el punto donde tenemos el marcador y ahora por el último por dentro del último y el hilo escondemos dentro y ya tenemos la labor terminada si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones muchas gracias y hasta la próxima gracias por ver el vídeo y Gracias por ver el video